Esto es La Palabra en Vos. Soy el Padre Pablo Coimbra. Meditamos hoy el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, del versículo 22 al 25. Jesús dijo a sus discípulos, El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si se pierde y se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en el comienzo de este tiempo especial que Dios regala a su iglesia, a sus fieles, que es el tiempo de la cuaresma, tiempo de conversión, debemos de aprovecharlo justamente porque, de alguna manera, todo el cielo se dispone en el Espíritu Santo para obrer a nosotros una conversión. Una conversión que tiene que ver con ser cada día más semejantes a Cristo. Una conversión que me implica toda la vida. No es un cambio circunstancial, pasajero, no es un cambio de algún aspecto de mi vida, sino que es un cambio radical de todo mi ser, que debe tener por propósito pensar, sentir y hacer como piensa, como siente y como hace el mismísimo Cristo, para llegar a ser hijos en el Hijo. Hoy, en este Evangelio, se nos invita a meditar a propósito de la cruz, un misterio grande, profundo de nuestra fe, que no podemos dejar de lado, al contrario, es esencial al sentido de nuestra fe la cruz, porque la cruz nos habla de un amor grande, el amor de Cristo, el amor que debemos de imitar. El que ama necesariamente sufre, porque todo amor implica una entrega, un desgarramiento, una renuncia de mí mismo por quien amo. Y esa cruz es la que Cristo quiere que cargue. No es cualquier cruz. No es buscar sufrir, sino que es buscar amar. Y el que ama, entonces, carga con la cruz de un amor que se entrega como el de Cristo. Hay cruces que ponen los hombres, que tienen el signo de la injusticia, del desprecio, de la desigualdad, de la marginación. Y contra esas cruces hay que luchar. Pero esa lucha, ese compromiso por los más frágiles, los despreciados, ese compromiso por los que necesitan de nuestra entrega, trae por consecuencia una cruz, que es la murmuración, la persecución, y la entrega de sí mismo. Como Cristo, una entrega sin límites. Esa cruz debemos de cargar a los cristianos para ser sus discípulos. Y al final de este Evangelio, el Señor sentenciará algo que conforma una verdadera paradoja si solo se mide a la luz de la razón. El que entrega su vida encontrará la vida. En cambio, el que guarda su vida para sí la pierde. Esto claramente no aplica con las cosas materiales, porque cuanto más tengo y acumulo, más tengo justamente. En cambio, el que da, el que se desprende de las cosas, menos tiene, porque deja de tener. Pero esto encuentra luz en la lógica del amor. En tanto me entrego, me encuentro, encuentro la vida. En cuanto ofrezco mi existencia, me encuentro con la vida a la que estoy llamado. Si vivo la vida para mí, si vivo la vida egoístamente, entonces perderé la vida que el Señor me ofrece. Bueno, que en este misterio de la cruz pueda entregar completamente mi vida para que en mí también se viva, se experimente el amor de Dios. Que el Señor los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Toma mi vida, Señor, Toma mi vida, por fin, para ti, Señor, para ti, mi gran amor para ti, mi alegría. No tendré miedo, no esta vez, solo te pido un deseo que para siempre desde este momento se haga sobre mí tu más perfecta voluntad. no me conforme, no me conforme, no esta vez, Señor. Toma mi corazón, tu mano entero te ofrezco todo, Señor, cada uno de mis sueños, mis manos y mis pies, es mi cuerpo y su anhelo, mi altar más dorado, Señor. Te ofrecerás sacrificios, toda mi vida, toma mi alma, toda la eternidad. Toda la eternidad. este ofrecimiento, no sea que tal vez, me pierda yo de nuevo. no puedo mucho, no sino tú, ven a mi encuentro, por fin, y deja lleno este cántaro vacío, de moda que en mi voz no haya nada sino tu amor. Toma mi barro para ser rayo de sol. Toma mi corazón, tu mano entero, te entrego todo, Señor, tú todo me lo diste, mi lengua y mi mirar, el sol, la tempestad, te alabo por todo, Señor. Yo ofrezco por sacrificio toda mi vida, toma mi alma, para ti, mi Señor. o a mi vida. o a mi vida. Gracias por ver el video.